Hola que tal, muy buenas tardes amigos seguidores del periódico Noticias de Querétaro, un gusto saludarles, me encuentro ahora transmitiéndoles pues una movilización por parte de elementos policíacos, estos pertenecientes a la policía de investigación del delito, así como del municipio del Marqués Municipales. En este punto pues aparentemente tres personas que se encuentran aquí en presencia de, repito, elementos de la Fiscalía General del Estado, habrían volcado exactamente en la incorporación de carriles laterales hacia carriles centrales, exactamente aquí a unos 500 metros del puente peatonal de San Isidro. Pero mirando esto ya en el municipio del Marqués, ya casi a punto de bajar la cuesta china, un vehículo particular en color blanco, el que se encuentra al fondo, pues bueno termina volcado. Queremos suponer que habría sido alguna persecución luego de que pues bueno estamos viendo varias unidades de la Fiscalía General del Estado, tres personas, tres masculinos al menos se encuentran detenidos y también están siendo valorados por elementos de protección civil del Marqués para médicos, quienes pues bueno aparentemente viajaban en esta unidad. Hasta este momento pues no tenemos información oficial de lo que ocurrió, sin embargo pues bueno en este punto hace algunos minutos que llegamos, comerciantes de esta zona, inclusive peatones nos habrían comentado que el vehículo aparentemente habría sido perseguido y pues en este punto pierde el control del conductor y vuelcan exactamente en la intersección, repito, de carriles laterales a centrales, esto en la carretera 57 a la altura de San Isidro Miranda, dirección municipio de Querétaro. Aquí repito, bueno en la unidad, ahí ven ustedes elementos de la Policía de Investigación del Delito, pues escoltan y tienen asegurados a tres masculinos, ellos de una edad redundante entre los 30 a 35 años de edad. En este punto pues bueno, como es información en desarrollo, en proceso, pues desconocemos exactamente qué es lo que ocurrió, sin embargo pues estamos viendo el hecho de tránsito, ahí va una persona detenida, no están esposados, sin embargo, pero sí están custodiados por los elementos de la PIC. Si usted circula por esta zona, pues hágalo con mucha precaución, luego de que, pues bueno, va a ser difícil usted que se incorpore de laterales a centrales, exactamente aquí a unos 500 metros del puente peatonal de San Isidro Miranda. Vamos a esperar a ver qué es lo que informan las autoridades. Estamos viendo que en el interior del vehículo, pues bueno, están observando y cuestionando a un hombre, el cual, pues bueno, repito, de nueva cuenta está siendo custodiado. Desconocemos si se trate de delitos contra la salud, desconocemos si sea por algún hecho ilícito. El movimiento, pues bueno, que termina en el aseguramiento de tres individuos. Un vehículo que se encuentra en esta zona, vamos a ver con placas, si son placas foráneas, este vehículo modelo Centra en color blanco. Esa es la información que tenemos hasta este momento, vamos a, pues bueno, a preguntar a las autoridades de este municipio, esperemos que en los próximos minutos se dé informe acerca de lo ocurrido. Bueno, intentamos preguntarle a algún elemento personal de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, pues nos dice que fue un hecho de tránsito, pero pues bueno, vemos a tres personas detenidas. Vamos a esperar a que la autoridad, pues, informe acerca de lo ocurrido. Permaneceremos aquí en la zona. Esta zona, pues, obviamente quedará bloqueada luego de que esta unidad, pues, no permite el acceso vehicular. Si usted circula por esta zona, hágalo con mucha precaución. En esta se percata, y si usted se circula por esta zona, pues percatará el movimiento de los agentes de la Fiscalía. Muchísimas gracias, tengan todos ustedes, muy buenas tardes. De haber más información relevante, pues, nos estaríamos conectando a través de esta misma línea Noticias de Querétaro. Muchas gracias, tengan todos ustedes, y muy buenas tardes.